Mi nombre es Norton Pérez Gutiérrez, soy médico especialista del Hospital Departamental de Villavicencio hace 25 años. En septiembre del año 2021 se inició una conflagración en una de las áreas de las unidades de cuidados intensivos que estaba en mantenimiento. Teníamos 35 camas de unidades de cuidados intensivos y el quirófano del tercer piso con 5 quirófanos. Eso generó una gran afectación para la población, especialmente la población que nosotros atendemos de forma preferencial. El Ministerio de Salud apoyó al hospital en la recuperación de estas áreas con un aporte de 4.237 millones de pesos que se ven representados en equipos, en dotación, no solamente para las áreas de cuidados intensivos, sino de urgencias y de quirófanos que también fueron afectados por la conflagración. En estos momentos para nosotros es una gran ganancia realmente el poder contar nuevamente con estas unidades de cuidados intensivos, con equipos modernos, nuevos, que nos permiten con estas 54 camas nuevas que ponemos en funcionamiento, atender a esa población y esa problemática que tenemos, ofrecerles la oportunidad de que el procedimiento quirúrgico se les realice porque necesita también la unidad de cuidados intensivos.